El Dios que en Cristo vino a sanar y a salvar a los que estaban perdidos Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús entró en una cenagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo Jesús dijo al hombre de la mano paralizada Ven y colócate aquí delante Y le dijo ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o perderla? Pero ellos callaron Entonces dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación Y apenado por la dureza de sus corazones Dijo al hombre Extiende la mano Él la extendió y la mano quedó sana Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos Para buscar la forma de acabar con él La presencia de un enfermo Esta vez con la mano paralizada Nos permite por segundo día consecutivo Seguir analizando con Jesús El valor que tiene el sabat Es un día de reposo Sagrado Y que debe guardarse reposo en Israel Sin embargo Es más importante Obrar el bien Por una persona enferma Salvar una vida Que respetar el sabat Y por eso Realiza este milagro Y se lamenta de observar La estrechez de mente Y la dureza del corazón Que tienen los fariseos Que el Señor Arroje también lejos de nosotros Toda rigidez hipócrita Que el Señor nos ayude a descubrir Que lo más importante Que podemos buscar a hacer Es el bien de las personas Lo demás será siempre añadidura Que nuestra religiosidad en particular Este tenida de solidaridad Más que de precepto De ayuda al prójimo Más que de norma litúrgica Pidamos ese don para nosotros De la mano de Cristo el Señor Quien nos viene a recordar una vez más La primacía del amor Por solo el respeto De las leyes humanas Creo en Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo